cómo llegar a cuatunalco lo primero que tenemos que hacer para no hacerles tan largo este vídeo es tomar la carretera que va en dirección al aeropuerto o a puchutla es decir carretera federal 200 dirección noroeste o sea como si fueran a puerto escondido hacia puchutla ok no les voy a hacer tan largo este vídeo ustedes van a pasar el aeropuerto van a pasar el crucero de santa maría huatulco y les voy a grabar otra toma cuando estemos en la entrada a cuatunalco para que ustedes puedan ver mejor ok síganme y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La van a reconocer porque hay un pez aquí. Si no ven el pez es que no han llegado a Coatunalco. Entonces por la carretera federal llegan hasta el letrero que les enseñaron decía Coatunalco. Giran a la izquierda y siguen todo el camino de terracería. Ahorita estaban componiendo el camino pero cualquiera de los dos funciona igual y llegan hasta Coatunalco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.